La Biblia La Biblia El resto de mi vida lo pasé cuidando niños de familias acomodadas Solo volví al pueblo a visitar a mi gente Morí en la casa de una de las niñas que tuve a mi cargo después de criar a sus hijas Enteraron mi cuerpo en la cripta de su familia Con la antigua patrona Mis niñas todavía me lloran La Biblia La Biblia Gracias por ver el video